¿La idea de poner en mente la Casa del Pueblo sería para el gobierno, para la iniciativa privada? Bueno, sería un análisis que se haría abierto, desde luego, para que se analice la oportunidad y a qué viabilidad para darle continuidad a un edificio tan importante para ello, ¿no? Que esto también sería parte de una consulta pública que haríamos en su momento de tomar la determinación, los puristas, porque eso no va a ser una determinación que tome la dirigencia, sino que tome los puristas.